Si bien no ha habido hechos, ¿no es cierto?, relevantes en cuanto a la PAC delictiva, sí ha habido un movimiento, ¿no es cierto?, bastante importante por distintos sucesos que han ocurrido, ¿no es cierto?, en las distintas localidades, lo que ha hecho que la policía, bomberos, los hospitales municipales y algunos bomberos de la zona también, ¿no es cierto?, tengan un movimiento distinto el fin de semana y un mayor movimiento sin lugar a dudas, por lo que el día sábado alrededor de las 11 horas, no es avisado que en el camino rural al basural se había producido el vuelco de un vehículo, Volkswagen Bora, dominio ITH 555, el que iba al comando de un jovencito, Gaspar Mosqueira, de 18 años, con domicilio en la localidad de General Cabrera, si bien el vehículo, ¿no es cierto?, sufrió varios daños materiales, afortunadamente, ¿no es cierto?, este jovencito salió ileso. Ya el día sábado también, alrededor de las 15.45, en la localidad de General de Esa, más precisamente en la calle Santa Fe y 9 de Julio, somos anoticiados de un accidente de tránsito entre un vehículo Chevrolet Ágile, dominio JDD 429, al comando de una señora Marela Mildre, de 50 años, con domicilio en la localidad de Las Pardices, la cual trasladaba en el vehículo a dos nietitos, menores de edad, de 4 y 2 años. Este vehículo también ha colisionado con otro vehículo Chevrolet, también Ágile, color azul, el dominio es LUT 021, afectado al servicio, ¿no es cierto?, de Ramit LED, de la localidad de General de Esa, y era conducido por el señor Guido Bettoni, de 32 años, con domicilio en la localidad de General de Esa, y a consecuencia del impacto, tanto los nénitos, ¿no es cierto?, como las señoras, fueron trasladados al hospital, pero afortunadamente, con algunas lesiones menores. Ya el día sábado, por la noche, entre la localidad de Bengolea y Olaeta, un camión Chevrolet 1114, modelo 76, el dominio registral TTW 322, conducido por un señor Aurelio Jagger, de 47 años, de la localidad de Santa Eufemia, se dirigía con carga de maní desde la localidad de Etruria hasta la planta de Olega, en la localidad de Charras, por un desperfecto mecánico, el mismo, ¿no es cierto?, ha tomado fuego y ha estado cortada la ruta, ¿no es cierto?, unos minutos, con la intervención de bomberos voluntarios de Olaeta y Ucachan, que han extinguido el siniestro, también, ¿no es cierto?, sin lamentar, víctimas fatales. El día ya domingo por la madrugada, alrededor de las 3.10 de la mañana, hemos recibido también un llamado telefónico, donde daba cuenta que en la calle San Martín, en el Z-300, por causa que se tratan de establecer, la motocicleta marca Motomel, de 250 centímetros cúbicos, conducida por un señor Fabricio Agüero, de 42 años, con domicilio acá en la localidad de Generaldeza, se habría, ¿no es cierto?, caído al pavimento, y este joven fue trasladado hasta el hospital, ¿no es cierto?, de las comunidades, a consecuencia de los raspones y, bueno, las contusiones que tenía, a consecuencia, ¿no es cierto?, de la caída, y también, afortunadamente, no hemos tenido que lamentar, ¿no es cierto?, lesiones de gravedad. El día también, domingo a la madrugada, 5.10 horas, personal policial del Caminera, en la dirección general de Caminera, en circunstancia que se encontraba patrullando la ruta 158, a la altura del kilómetro 225, puedo observar que una motocicleta que venía, ¿no es cierto?, desde la localidad de General Cabrera, hacia Generaldeza, tratándose de una moto marca Motomel, color roja, también de 250 centímetros cúbicos, conducida por un sujeto mayor de edad, masculino, de 31 años de edad, con domicilio, en la localidad de Generaldeza, al ser, ¿no es cierto?, efectuada la prueba de alcohol, le dio 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre, lo cual quedó detenido en sede policial por la conducción en estado de ebriedad. Ya el día domingo, también a la madrugada, y que comentábamos recién fuera de cámara, alrededor de las 6 horas, que decía que había escuchado, ¿no es cierto?, la sirena de bomberos, en el predio de esa fútbol club, se produce la caída de una joven, dado de que en el lugar se realizaba, ¿no es cierto?, una fiesta, y la joven se encontraba bailando, y se produce una caída, golpeando con su cabeza, y perdiendo el conocimiento, es una jovencita de apellido Gauna, de 22 años, con domicilio de la localidad de General Cabrera, y que fue trasladada al hospital de las comunidades de General Dehesa, y puesto en aviso a una tía de acá, de la localidad de General Dehesa, ¿no es cierto?, quien quedó al cuidado, también afortunadamente, ¿no es cierto?, no ha sufrido mayores lesiones de esta chica. El día domingo, también en la localidad de General Dehesa, 21 a 35 horas, tomamos conocimiento en calle Frautet, y 9 de julio, de un accidente de tránsito, entre un vehículo marca FIA Palio, color azul, dominio HMW 808, conducido por una señora Griselda Frini, de 42 años, con domicilio en la localidad, ha colisionado con una motocicleta, marca Honda, WAVE, color azul, 609 HDM, es el dominio, conducido por un señor, Daniel Castro, de 19 años, y el jovencito de la motocicleta también ha sido trasladado al hospital, también afortunadamente, ¿no es cierto?, con lesiones leves. En la misma hora de este accidente, del día domingo, a las 21.30, también nos ha informado por parte de una jovencita de nombre Pamela Lascano, de 20 años, que vive en la calle Río Negro, aproximadamente el 500 de esta localidad, que del patio de la causa, autores ignorados, ¿no es cierto?, le habían sustraído una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip, color azul, dominio 051 IHC, la joven se encontraba haciendo una denuncia en la sede policial, y en momentos más tarde, en circunstancia que el personal policial efectuaba patrullaje por la localidad, logra avistar, ¿no es cierto?, dicha motocicleta abandonada en el pasaje Perú al 100, por lo cual, ¿no es cierto?, se cita a esta señorita, y se procede a entregar la motocicleta. ¿A qué hora se le podrían haber sacado la motocicleta? Bueno, posiblemente puede ser en horas de la tarde, ella se da cuenta, ¿no es cierto?, a la noche, a las 21.30 horas, donde da aviso a la policía, se le corresponde interda el anuncio, bueno, y afortunadamente, ¿no es cierto?, se puede dar con la motocicleta minutos más tarde, como le decía en el pasaje Perú al 100. ¿Se ha podido determinar quiénes han sido los autores que sacaron este vehículo? No, por el momento no, no se ha podido determinar, es una causa, ¿no es cierto?, de investigación, para saber, ¿no es cierto?, quién podrían ser los posibles autores que le puedan haber sustraído la motocicleta, que apareció, ¿no es cierto?, a unas 8 cuadras del lugar aproximadamente. Ya el día domingo, en la localidad de General Cabrera, en horas de la tarde, 18, 20 horas, también hemos tenido un accidente de tránsito, en el bulevar a España, y 20 de septiembre, donde un vehículo Fiat Siena, dominio HKD 649, conducido por un joven de acá, en la localidad de Generaldeza, filiado como Esteban Ridolfi, de 41 años, ha colisionado con una motocicleta marca Motomel, de 110 centímetros cúbicos, conducida por José Gómez, de 34, en este caso también el motociclista, ¿no es cierto?, ha debido ser trasladado al hospital de General Cabrera, y ha asistido con lesiones de carácter leves. El domingo por la mañana, recibíamos sendos llamados de productores rurales de la zona oeste, de la localidad de Generaldeza, donde nos daban cuenta, ¿no es cierto?, de que andaban sujetos merodeando, por tal motivo, personal policial, junto con el patrullo rural, se ha llegado al lugar, y ha procedido a la detención de cuatro personas, dos mayores y dos menores, de la localidad de General Cabrera, por lo que respecta a la infracción de menores de un zona rural, quienes luego, ¿no es cierto?, recuperaron la libertad, por no tener antecedentes policiales. Nuevamente, en hora de la mañana, recibimos otro llamado también de la zona oeste, en la parte rural, y nuevamente fueron detenidas otras dos personas de la localidad de Las Pardices, en total seis, ¿no es cierto?, personas de morada de la zona rural, por merodeo. ¿Qué andaban haciendo estas personas por estos lugares? Bueno, estas personas andaban cazando, ¿no es cierto?, en los campos sin autorización y en los caminos públicos. Por eso, ¿no es cierto?, debe destacar que tengan cuidado, ¿no es cierto?, todas las personas, que tengan los permisos correspondientes, que tengan las habilitaciones, que tengan los permisos los propietarios del campo, que den aviso a la policía que van a salir para tal lugar, ¿por qué? Porque generan, ¿no es cierto?, muchas veces esa intranquilidad en los productores rurales, y los productores rurales, ¿no es cierto?, llaman a la policía y lamentablemente, si no están en regla esta gente, nosotros tenemos que actuar, ¿no es cierto?, a lo que se ajustan las normativas, ¿no es cierto?, tanto de lo que sea, si es en la parte de la casa, ¿no es cierto?, deportiva o comercial, o en lo que respecta al código de falta en el tema del merodeo rural. ¿Qué es lo que se ajusta la y